Buenas tardes, mi nombre es Daniel Contreras Torres, estamos en un corte de aguacate y está aprovechando este árbol, miren, los síntomas es barrenador de rama de hueso ¿Por qué hago este diagnóstico? Porque al abrir una rama más arriba, miren, se ven como por aquí pasó el gusanito, tiene como perforaciones, podría ser bacteria, pero es este el picudo de rama de hueso, entonces es muy importante estar monitoreando cuando vemos este tipo de babita es sabia que la planta hace por la herida, es como la sangre de nosotros, entonces el barrenador va saliendo, entonces va atravesando, entonces hace que la planta se estrese y tenga aborto del fruto, entonces es muy muy importante estar monitoreando, una manera de controlarlo es quemar las ramas, hacer poda de saneamiento, a mí lo que más me ha funcionado es el control biológico, bauberia, baciana, metarrhizo y también tener la sanidad, no dejar frutos caídos, entonces en cosecha es muy importante recoger toda la fruta caída, porque es un poco de infección, ya para temas de sanidad de exportación, se pueden cerrar las zonas de exportación, entonces es muy importante estar monitoreando y estos son los síntomas, en temporada de lluvias es muy bueno aplicar el control biológico para su control. su control.